¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oigan, ando pa' la chingada. Ahora sí ando pa' la chingada. Dos días consecutivos ando a la gañosa. Pues me va, paré, no me di un baño, pero ando bien dormida. Vean mi cara, ¿qué creen? ¡Nos dormimos! ¡Nos dormimos! ¡Vamos bien tarde al racing car! ¡Nos dormimos! ¡Nos dormimos! ¡Tengo sueño! Tengo sueño y tengo hambre. No, hambre no, tengo sueño. Ando pa' la chingada, miren, nada más me di un baño y ya vamos a reír. Yo no me quise lavar mi cabello porque pues ayer me lo arreglaron, entonces. Nada más me lo pintaron mis sesiones. Pero voy tarde, vamos bien tarde. Bien tarde, vamos. Ahorita me voy a licusar un poquito. Tengo sueño, me voy a licusar un poquito. ¡Hola! Tengo vuelta dormida. Pero, ¿para dónde estamos yendo? ¡Uy! Estamos yendo para el Sonoma Rising White y por allá nos quedamos bien dormidos. Bien dormidos. Bien dormidos nos quedamos. Ya son las 8.50 de la mañana y el show voy a empezar a las 8.00 y queríamos llegar antes porque iba a haber un show country y no. Nos quedamos bien dormidos. Ya nos quedamos bien dormidos. Por allá vamos y por ahí les estamos dejando el videíto y me vengo a licusar un poquito porque nada más me alicuse ahí a uno recio. Entonces por acá andamos y... Ah, bueno, yo me voy a licusar otro poquito y ahí nos vemos al ratito. Aquí, miren, aquí me voy a poner pista. Ahora lo voy a probar, ¿eh? Este. Es el café que les dije que no he probado. Ahí se anda haciendo viejo y no lo he probado. Me lo voy a poner a ver qué tal. Ay, pero no sé. Traigo esta. Me gustaría ponerme este también, el rojo. Para darle color al blanco. Entonces, ay, no sé muchachos. Entonces vamos. Vamos a ponernos el rojo mejor. Vamos a ponernos el rojo. ¡Oh, madre mía! Si fuera hasta que pare mi pecho. ¡Ay, ah! Miren, está anulado. Qué curioso. ¿Qué? Venimos de Noclan. Siempre nos da la más rápida. Miren, ahí está la Oracle Arena. Oracle Arena de... Donde juegan Warriors. Warriors, Warriors. Ah, no, ya no. Ahora son de San Francisco. Es verdad. Venimos de allá de la ciudad y... Nos trajo por acá este mapa. Había tres... 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 Freeway por donde podíamos ir. Mira, es un circo, mira. ¡Circo! ¡Ay, miren! Está nublado. Ay, eres un calorón. Pero ahorita ya está el solazo. Y acá... Vamos para Sonoma. O sea, no espero. Está bien nublado. A ver si no está fresco. Y no trajimos chamarra. Ay, disculpen el vidrio. No la ves. Miren. ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es neblina. Híjole, no trajimos... Bueno, no traje... No trajimos. No tenía ni una chamarra. Nada. Disculpen ahí. No me he arreglado bien los labios. Porque ven movimiento el carro y no puedo. Cualquier movimiento. Voy a manchar acá y este... Y este labial no se quita tan fácil. Y menos el rojo. ¡Ey! Vamos para Sonoma. Es un lugar que ya tengo rato. No sé si se recuerdan que me hicieron una invitación a una... ¿Cómo se les dice dónde van a probar vinos? ¿A dónde vamos a probar vinos? Nunca he ido. Tampoco a probar vinos. Pero se me hicieron una invitación de... De... Google. 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 ¿Cómo quieran decir? ¿Le? Donde proban vinos, pues. Entonces, este... No fuimos porque justo cuando íbamos a ir, entró la pandemia. Entonces, ya no fuimos. Y ahí me quedó la invitación esa. Esa invitación me llegó por parte de Google. Google. Map. Entonces... Entonces, hoy vamos para allá. Pero hoy nada más vamos al Racing White. Vamos por allá. Oiga, ¿qué café se ve esto? Es que está nublado. Bueno, y me vengo maquillando. Bueno, les digo, esta vez vamos por allá. Nada más vamos a entrar ahí al Racing White. Y me gustaría venir a unos días a ver cómo está el asunto ahorita. Para ir a echar un vistazo por ahí. Me encantaría ir a conocer a muchos lugares muy bonitos. Entonces, es un lugar que yo he querido venir a conocer. Sonoma, Napa, todo esto. Ahí disculpen mi boca. No me he arreglado bien la boca. Entonces, este... Para allá vamos. Sonoma, California. Y a ver qué tal, muchachones. El evento. Pero por aquí se los estaremos dejando. En un videíto. Y ahí espérenlo. No sé si lo voy a hacer en dos partes. Porque no quiero hacer un video tan largo, ¿verdad? Del trayecto por acá. Entonces, por ahí, muchachones. Nos estamos viendo al ratito. El puente Richmond-San Rafael. Es el más al norte de los cruces este-oeste de la Bahía de San Francisco. En California, Estados Unidos. Oficialmente llamado así por el senador estatal de California. John F. McCarthy. Una de la interestatal 580. Desde Richmond en el este. Hasta San Rafael en el oeste. Este es un puente local que cruza de San Rafael, California en Richmond, California. El oficial nombre es Richmond-San Rafael Bridge or John F. McCarthy Memorial Bridge. Este se construyó en 1953. Tiene cinco líneas y dos niveles en el freeway 580 y 580. Y tiene línea para bicicletas y personas caminando. Desde este punto podemos ver diferentes áreas de la bahía en diferentes vistas. Muy lindas, por cierto. Este es el puente San Rafael-Richmond que conecta a muchas ciudades de San Francisco, California. Y por ende, esta es una parte por donde podemos cruzar para Sonoma, aunque hay otros freeway por donde podemos ir también. El puente está bien, bien largo. Es el puente San Rafael, pero estamos cruzando la bahía por aquí. Pero está bien largo. Déjenme les grabo. Me traje los lentes, los lentes nuevos. A ver, ¿qué tal los usos? Me gustaría unos todos negros. Esos están bonitos, muy bonitos, pero me gustaría unos que estén todos negros. Ahora sí ya me los puse. Ahora sí ya los usé. Me voy a ver media blanca por el sol. Y luego vengo como de una empanizada. Ya, ya los usé. Ahora sí, hay que darle material. Para cuando uno cruza un puente de aquí del área de la bahía, ya no hay gente trabajando. Por el momento no hay gente trabajando ahí. Pueden cobrar por FastTrack o pueden mandarte el correo a tu casa con el ticket. No es una infracción, pero es el cobro del cruce del puente. Si después de los 30 días no lo pagas, ya va a contar como infracción. Y te vuelven a mandar, pues sube el costo del ticket con la infracción que no pagaste a tiempo. Entonces, ahora sí lo están manejando. Antes había gente ahí cobrando el cruce si no traes un FastTrack. Entonces, ahora te pasas directamente y ahí la luz te lee las placas y ya te mandan el ticket a tu casa. Más cómodo ya tú lo pagas con tarjeta. Eso es ahora el método que están usando al cruzar los puentes de aquí del área de la bahía. Y pues para ser preciso es muy bueno, de verdad. Llega a tu casa, te paga con la tarjeta ahí rápido. Entonces, así pasó ahorita. Ya ha pasado en diferentes ocasiones. Y la verdad, la primera vez que pasó yo no sabía qué hacer. Yo pensé que era una infracción. Y no, así mandaron el cobro. Estamos llegando por acá, ya nos quedan un poquito, nueve minutos. Nueve minutos. Vamos, porque sí está, sí está un poquito retirado. ¡Ay! Y aparte que nos perdimos. Aparte que puse el otro mapa en el otro teléfono y nos llevó, nos estaba llevando para Oakland. Nos desvió. Por eso nos tardamos un poquito más. Si no, ya hubiéramos llegado. ¡Ay, guau, guau! Nos perdimos. Bueno, pero por acá ya vamos llegando, mis chichones. Ya vamos llegando. Entrando acá, pero ahora sí ya está el tráfico así un poco parado. Por obvias razones, ¿no? Estamos entrando. Estamos llegando, mis chichones. Acá estamos entrando en la línea. Y yo no me he podido terminar de arreglar aquí mis labios. Mis labios. ¡Ay! Está bien bonito. A ver. Bien bonito. Está bien holadito. A ver si no me da frío. Y aquí ya está la línea para entrar. Aquí apunta que está un poco rojo, pero pues igual, ¿no? Yo creo que mucha gente está recién llegando. Napa. Sonoma. Híjole, ayer estuvo el calor intenso. Demasiada calor. Mucha calor que no se aguantaba. Allá está, miren, el letrero. Este evento. Este evento está desde el viernes. Desde el viernes estaban haciendo actividades. Ayer sábado podías... El viernes hubo una actividad. O sea, el ticket del sábado podías entrar a la pista de carreras y probar la velocidad en uno de los carros de los conductores de ahí de Racing White. Entonces, ese día iba a estar bien bueno porque, bueno, pues a quien no le gustaría entrar a la pista y probar por ahí. Hay mucho tráfico, mis sesiones. Entonces, de todos lados, miren, desde allá, acá, de todos lados. Es que este evento no se hacía desde antes de la pandemia. Entonces, ya da cuántos... Tres años de pandemia con ese, ¿no? Dos años. Hasta hoy, otra vez, se está llegando aquí a Sonoma. El Racing White. La verdad, yo he tenido muchas ganas de venir anteriormente, pero no se nos había hecho. Esa es la primera vez que vengo porque saben que me gustan las carreras. Y mi carro favorito es el 48, Jimmy Johnson. Entonces, les digo, desafortunadamente, ahora que vengo, ya no está corriendo el 48. Y ahí, miren el tráfico. Desde allá, desde allá, miren. Wow. Es que esto es, o sea, este evento. Pues a estos eventos todo el mundo quiere venir. Esto está espectacular, la verdad. Yo años anteriores tenía muchas, muchas ganas de venir, pero, pues no, por alguna razón no veníamos, muchachos. Miren, agregaron esta line para despejar un poquito, yo creo, el tráfico. Es la línea donde uno viene, como las bicicletas, ¿no? Miren. 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 ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! A ver si encontró algo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Quedamos en la montaña! ¡No puedo abrir! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Está duro! ¡Está duro! A ver, vamos a bajar por acá. ¡Vamos a bajar por acá! ¡Miren! ¡Todos los papayos nos mandaron hasta la montaña! ¡Dios santo! ¡A ver! ¡Vengo a estar! ¡Miren, muchachos! ¡Miren, muchachos! ¡Andamos en el Sonoma Racing White! ¡Por acá! ¡Por primera vez en la Nazca Racing White! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Yo ya vengo sola! ¡Ya me abandonaron! ¡Chinga madre! ¡Ya me abandonaron! ¡Cash! ¡Miren! ¡Yo vengo bien, hombre! ¡Y! Mejor no me hubiera traído estos tenis porque me mandaron al cerro ¡Dios santo! ¡A ver! ¡Ya no sé! ¡Ni qué onda! ¡Ni pa' dónde voy a jalar! ¡Porque ya me abandonaron por acá! ¡Dios santo! ¡Acá me encuentro un gringo! ¡Por allá me voy con el gringo! ¡Ja, ja! ¡Porque me andan dejando sola por acá! ¡Dios santo! ¡A ver! ¡A ver! ¡No sé ni pa' dónde voy yo! ¡No sé ni pa' dónde voy! ¡Miren muchachones! ¡Todo lo que es la pista! Aquí teníamos que hacer línea para que te checaran si no traías algo como armas o algo que no tuvieras que adentrar ¡ A ver!